Jijiji Tu amor Y mi estrella ya no brilla Perdí tu caspa tus barros y esquizillas Perdí todo lo que un hombre ambiciona No puedo olvidar tu bello nombre Ramona Aunque quisiera, no olvido tu desengallo Siento tu perfume cada vez que voy al baño Juro por mi vida que aún te sigo amando Lo de sucia y de rata te lo dije Jugando Ramona Quisiera que volviera Que me dieras tu amor Que me trajeras mi cartera Ramona Si vuelves Que era una melodiosa cuando me decían Que era una nepe coñino Como olvidar Como olvidar Mi espalda y las horas me broteaban sobre tu cuerpo Lástima que no sabías nada Ayer te vi Por la calle Sufría Sufría tanto que yo Por desespero Le corté Le corté la manguerita del suelo Ramona Ramona No seas Sufría Sufría Sufría